y esta musiquita hola hola y donde salio esta musiquita hola hola si hola 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 esto esta como medio que se yo hip 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 la 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 thought of elopin but you could only lope in Vegas since I don't like Vegas I stopped thinking of elopin got a marriage license I'm waiting for the date to get married There will be a celebration Actually not Come on, come on Your family and your friends want to go to the wedding We're recording a song Which will most likely be a part of an album Si, este es un nuevo disco El día es 10 de agosto, la ciudad es Montevideo Les habla Juan, solamente para decirles Gracias por acompañarnos, gracias por acompañarnos En este nuevo viaje al cerebro y corazón Al cuerpo y a la mente De esa jota, de esa jota cantando Dale, Juan Pablo El año 2022 Al cuerpo y a la mente Gracias por acompañarnos a disfrutar otra canción El año 2022 No, 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 no Hace un tiempo ella vino a visitarme Yo he estado encerrado aquí todo este tiempo Mañana ya viene un camión desde lejos Y vamos a compartir un momento Estoy lleno hacia él Él me está esperando a mí Vamos a salir a caminar, andar por la playa y mirar el mar Ir hasta el mar a ver qué pasa por ahí, mirar a los lobos Y si nos da hambre algo de comer Una milanesa al pan Hace un tiempo se volvió Estuvo visitando y se volvió Ahora estoy pensando en ella, me tocará a mí Ir a visitarla y voy, voy Está viniendo él Viniendo hacia mí Vamos a salir a caminar, andar por la playa y mirar el mar Ir hasta el faro a ver qué pasa por ahí, mirar a los lobos Y si nos da hambre algo de comer Una torta frita Vamos a salir a caminar, andar por la playa y mirar el mar Vamos a salir a caminar, andar por la playa y mirar el mar Tuve el presentimiento que todo sería mejor en otro lado Pensé en vivir en otro pueblo, cambiar los amigos y el trabajo No me daba cuenta, tenía que cambiarme a mí Ahora yo me doy cuenta, que aunque yo me vaya a otro lado Y así a vivir en otro pueblo, cambiar los amigos y el trabajo Y esa nube negra seguirá encima de mí De traumas no resueltos, cosas que casi hablaron Lleguerá encima de ti Autocriticarse, barajar y darle nuevo Mirarse al espejo y no mentirse más Después de parar un poco e irme de vacaciones Pensé de nuevo, que no era el trabajo No eran los amigos, ni mi pueblo Ni esa nube negra Sigue viviendo Descifrando esta confusión Sabiendo que hay mañana Hay tiempo para cambiar, para caridad de nuevo Porque es el mundo nuevo Una nueva versión de esa jota Recifrando esta confusión Estoy contigo un paso adelante al ritmo De algún punto en la velocidad Entre la tuya y la mía Uno lo sabe, es ese calor Del amor del pájaro en el aire encendido Comprensión, libertad, lealtad en el amor Y andar día a ratos, mucho día a dos Amor, amor Mientras yo cambio ella me va a esperar Y mientras ella cambia yo la espero también Se hizo muy diferente a lo que conocí Seguimos cambiando y desafiando al amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Mientras yo cambio ella me va a esperar Y mientras ella cambia yo la espero también Se hizo muy diferente a lo que conocí Seguimos cambiando y desafiando al amor Amor, amor Maestro Amor, amor Con ustedes Amor, amor Mariano Sebastián Manente Amor, amor Gracias Mariano Amor, amor Amor, amor Amor, amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Modus operandi Modus operandi Yeah, 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 yeah See, it might be just my opinion But it's happened time and time again That when it gets rough out here People that have options go back to their suburbs To them this was just like some kind of Disney World Some kind of commodity Dust them off a little bit And see their real emo The modus operandi The modus operandi Yeah, yeah, yeah The modus operandi Live with me In a house out there by deep blue sea And you know that we will be pain free Forever and ever and ever and ever and ever and ever and ever It's surreal like Rene Magritte I rub her off feet, see her every week petite She has more bounce to the ounce, have me pounce like a panther What we do at night has me singing like Tiny Dancer It's so good that it must cause cancer Nothing ever happens when I don't take chances Heterochromia helps to see both sides Need a long time, but I know we have tomorrow, right? Would you live with me In a house out there by deep blue sea And you know that we will be pain free Forever and ever and ever and ever and ever and ever and ever Live with me In a house out there by deep blue sea And you know that we will be pain free Forever and ever 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 There's not enough sand in the hourglass Our conflicts breathe like how warheads sour last Wish you heard her laugh, fill her room And you know what I mean When I say I want us together by deep blue sea In that octopuses garden In that octopuses garden Healing like Marvin She's Venus carved from marble Meets Captain Marvel and I'm Super Willy K You can see the cape And I can see our future It's forever and a day Live with me Live with me In a house out there by deep blue sea And you know that we will be pain free Forever and ever 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 And you know that we will be pain free Forever and ever 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 Es un canto, un viento de mi pulmón, un mensaje codificado. Es un canto, un viento de mi pulmón, un mensaje codificado. Manso como un caballo, bien domado soy, pídame patrón. Voy al paso galópetro, te cargo y sé nadar, carga, pídame patrón. Soy fiel y no reclamo, muy fiel a mi patrón. He sido bien domado, no me voy a revelar, pero igual que mi patrón. ¡Salvaje soy! ¡Dale! ¡Dale, che! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, che! Es un canto, un viento de mi pulmón, un mensaje codificado. Es un canto, un viento de mi pulmón, un mensaje codificado. A cada asado que voy, me piden la guitarra, no para que toque, para que leña haiga. ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, che! ¡Dale, che! ¡Dale! ¡Dale, che! ¡Como un vino! Es un canto, un viento de mi pulmón, un mensaje codificado. Es un canto, un viento de mi pulmón Un mensaje codificado ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien, bien, bien! And you could be a millionaire and also You could end up on the street, yeah, 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 yeah Rolling up the dice we go Always trying to keep up and don't hold back, they said It's been almost a week since I made it here Slowly but surely I start liking L.A. A guy like me in my situation It's hard to get around Los Angeles If you don't have a car, yeah, yeah, yeah I'm staying in a bridge by the top It's suspicious for me to be walking I know it well from living in New York There are so many cities within one How key around the city of L.A. I wonder if you know how bad your life could be going It's been almost a week since I made it here Slowly but surely I start liking L.A. A guy like me in my situation And I wonder if I stay home again A group has gotten live by the city of L.A. And happy about you Again As ¡Suscríbete al canal! 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 En un barrio, 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 si yo hago las dudas, si, es que te llamamos de radio, radio Rocha, te queríamos preguntar, si, hola Juan, si, es que te meto a la guía, que te invitamos, para que amaran programas, que tenemos una radio, es una radio que hacemos con la chiquitina del liceo, radio Rocha, y nos gustan mucho tus canciones, y pensamos, si, si, te podríamos hacer cierre una entrevista, para que amaran programas, radio, radio Rocha, En un barrio, 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 ven un perideo, divina persona, Hola, hola Juan, acá te, te conto a ver tú, porque, Lucía, una, de la gente, en un barrio, en un centro, por un plan, más plastificado, de piso, Yo soy amigo de Manuel Zapata, y, y bueno, y ahora que me te dije, si entre ustedes se conocían, me gustó mucho yo, mucho más de tus canciones, la disfruto mucho, arriba, che, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!